Bueno, compatriota y presidente hermano Rafael Correa, compatriotas ecuatorianos y peruanos, compatriotas porque somos parte de la gran patria. Primero, para mí es un honor poder participar en esta reunión, en este quinto galvinete binacional Perú-Ecuador que se viene celebrando, marcando una nueva etapa de integración profunda, integración real entre dos pueblos hermanos, dos pueblos que vienen de una misma historia, de una misma matriz. Y hoy día tengo el honor de estar con Rafael para continuar trabajando en los que son los grandes temas de la integración, de mirar hacia el futuro, en temas como la integración territorial con los cinco ejes que tenemos que avanzar y los corredores viales a través de los CEBAF que tengo entendido ya están funcionando el primero en el eje número uno. Tenemos que trabajar, Rafael, como estábamos conversándolo, el área de la salud para poder beneficiar a nuestras poblaciones fronterizas de la cobertura de salud tanto en el Ecuador como en Perú. Trabajar el tema comercial, profundizar el tema comercial y saludar que hoy día tengamos un comercio, una balanza comercial bastante elevada de lo que era la década pasada. Hoy día superamos los 2.600 millones de dólares y debemos seguir yendo para adelante. Trabajar el tema de temas económicos, los temas de seguridad. Hoy día la seguridad también involucra temas de la lucha contra la contaminación de nuestros ríos producto de la minería ilegal. Necesitamos cuidar nuestro medio ambiente. Y ese es un trabajo conjunto que tenemos que hacer ambos pueblos. Necesitamos mejorar la calidad de vida de nuestra población fronteriza que confía en nosotros para que podamos resolver sus problemas estructurales. Y esa es la finalidad de este gabinete, tomar medidas aquí, tomar acuerdos puntuales, concretos, que nos permitan ir resolviendo todos estos temas a fin de que el Estado llegue a los pueblos más alejados y que llegue con políticas de inclusión social que combatan la desigualdad a través de la educación, a través de la salud, a través de las políticas sociales, los programas sociales, que en eso sabemos que Ecuador tiene grandes avances con respecto, por ejemplo, a poblaciones con capacidades especiales. Sabemos que el gobierno del Ecuador tiene grandes avances en lo que es el área social y tenemos que intercambiar experiencias para que ambos pueblos se beneficien del trabajo que estamos haciendo. Un gabinete ejecutivo-ejecutivo es eso, es llegar a acuerdos concretos, llegar a avanzar en lo que ya se acordó en el último gabinete binacional y plantear las nuevas tareas y los nuevos retos para el siguiente gabinete binacional que este es un modelo muy subgénero, muy especial, no sé en qué otros lugares del mundo se replica esta experiencia de dos pueblos que hoy día miran juntos el futuro y por eso quiero agradecer, a través de Rafael, quiero agradecer al pueblo ecuatoriano esta voluntad de hermanarnos, esta voluntad de trabajar juntos, como lo hemos visto en el equipo de Desminado, donde están peruanos y ecuatorianos juntos como hermanos, como tiene que ser. No olvidarnos que ya en el pasado hemos sido un solo pueblo, inclusive en la época de los incas, nuestro último inca es de Quito, así que yo creo que ese es el reto que nos impone el futuro, que nos impone la historia, es integrarnos cada día más para que en un futuro esa frontera que hoy día es política administrativa, en algún día simplemente sea un recuerdo y podamos hablar de un mismo destino común. Por lo demás, Rafael y a todo tu gabinete les agradezco su presencia, la amplia delegación que hoy día está presente nos demuestra la importancia que para ustedes es las relaciones con nosotros y eso nos pone a nosotros, a nuestro gabinete de ministros, nos pone un compromiso más, de que tenemos que corresponder a esta atención que nos hacen nuestros hermanos ecuatorianos. Muchas gracias a ustedes, que viva el pueblo hermano del Ecuador, que vive al pueblo peruano. Muchas gracias. Gracias.